También, o que me interesa señalar con esta historia un poco del proceso compartido, del proceso de creación a través del que yo empecé a escribir, pues quiero señalar que ese proceso, como os habéis dado cuenta, no fue un proceso individual, es decir, fue un proceso totalmente compartido con mis amigos, es decir, yo quería hacer una película, quería hacer un videojuego, quería escribir con mis amigos, es decir, no fue una intención individual, fue totalmente compartida, fue incluso generacional, y otra cosa quiero destacar, pues que ese proceso de creación compartida, casi generacional, fue un proceso compartido de insatisfacción hacia los libros que leíamos y hacia las películas que vemos, es decir, yo me he educado como escritor, por decirlo de alguna forma, viendo el cine de Hollywood, es decir, yo sentía que esas películas no hablaban de mí, ¿quién no ha sentido muchas veces viendo una película o leyendo un libro, no escuchando un diálogo o no? ¿Quién ha sentido muchas veces? Joder, es que esta escena no hay quien se lo crea, es que ¿quién habla así? ¿Quién dice esto? Es decir, yo me he educado como telespectador y después como escritor, por ejemplo, con estas películas, típicas películas de adolescentes de instituto, en el que el protagonista es de contexta de élite, que va siempre con su americana del instituto o de la universidad y ella, pues es la animadora, ¿no? Y claro, yo veía esas películas y decía, es que en mi colegio y en mi instituto no hay animadoras. Ojalá lo hubiera, pero no hay. Yo tengo que escribir algo que hable de mí, del espacio en el que vivo y de la gente que vive en ese espacio. Entonces creo que todo ese proceso creativo compartido fue también un proceso de insatisfacción.